Para conocer una carrera, para encontrarle ese gustito de por qué estudiarla, estamos conociendo a través de diferentes programas en el Instituto Superior San José I-27 del Arzobispado de Corrientes a los profesores. Y concretamente lo estamos haciendo con el Profesorado de Lengua y Literatura. En este profesorado tengo a cargo práctica 3, en forma conjunta con la profesora Diana Dumoulart y residencia 4, de un grupo de terminalidad tutorial. ¿En qué consiste práctica? Y práctica 3 consiste en un dictado en la institución del aspecto teórico de lo que hace a la práctica llevada a cabo en terreno y una instancia de horas en terreno que es directamente el alumno baja a las escuelas y en las escuelas justamente lleva a cabo la práctica del espacio Lengua y Literatura. Son los practicantes que los tenemos presentes en las escuelas justamente haciendo lo que va a ser su futuro como docente, dando sus primeros pasos. Luego de esta práctica, perdón, ¿cuál es su rol? Una vez que hacen la práctica los alumnos, ¿en qué consiste su rol como docente? En acompañarlos justamente en brindarles la teoría, el acompañamiento a la trayectoria significa no solamente desde los nuevos enfoques que tenemos en la nueva política educativa, sino también acompañarlos en lo que hace a la formación profesional de ellos y en cuanto inconveniente que pueda surgir en el terreno. En el terreno podemos tener inconvenientes como no dictado de clases porque hay algún inconveniente, alguna organización propia de la institución escolar que hace que no se pueda llevar a cabo una práctica, como por ejemplo una instancia de feria, una instancia de duelo, nos tocó el año pasado, por ejemplo, o escuelas que están en sitios alejados del conurbano y entonces los alumnos no asisten cuando hay lluvias intensas. Entonces reprogramar esas clases y pensar nuevamente el dictado de esa práctica. Finalmente, Residencia 4, ¿en qué consiste? Residencia 4 es justamente la terminalidad de esa práctica, comienza con práctica 1, práctica 2, práctica 3, la bajada en terreno, ya con simulación de clases, y la Residencia es también la instancia del dictado de clases en terreno en ambos ciclos, con una carga horaria que lleva el alumno y en forma conjunta con la escuela asociada. ¿Hacía fuera de cámara que el objetivo final es que el alumno se reciba? El alumno se reciba, exactamente. La institución siempre acompaña a su alumno, aún a aquellos que abandonan por diversos motivos, entonces se hace un seguimiento del por qué no han finalizado la carrera de lengua y literatura, y entonces en continuo contacto con ellos, hace que puedan volver aquellos que tuvieron algún inconveniente, y entonces se dicta esta tutoría de residencia, que es acompañarlos a aquellos que no lo pudieron hacer de manera regular.